Estamos trabajando de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 con la atención a todos los afiliados y bueno, lo que hacemos a diario. Seguimos trabajando, estamos ayudando en este momento con Susana a los trabajadores para que ingresen y puedan hacer el curso de COVID-19. Estamos trabajando también con todos los agentes que están próximos a la jubilación, pueden acercarse en los horarios y día que dije para ayudarle a cumplimentar la documentación para su jubilación. Porque desde los organismos hay como una información distinta a la nuestra, se lo está enviando a la ANSES y previo a eso, sea afiliado o no, el trabajador debe adherir a la ley 4640 barra 2015 para que pueda acceder a su mejor jubilación. Esto requiere una serie de datos personales que al momento de acercarse nosotros nos orientamos y le ayudamos a hacer el trámite. Bien, así que es indispensable Gladys que pasen por la oficina. ¿Qué significa esto? Que tienen una jubilación, que esta ley fue propiciada por UPCN en el año 2011 para que cada trabajador varón a partir de los 55 años en adelante y la mujer a partir de los 50 años en adelante se le blanqueen toda la suma fija para hacer el aporte a jubilación y tengan una mejor jubilación a futuro. La mayoría que se ha jubilado está muy agradecida y se ha jubilado con el 100% de su salario como activo. Entonces es indispensable que cada trabajador varón que tenga entre 55 años y más y la mujer 50 años en adelante pueda acercarse para que podamos orientarlo. Bien, así que muy importante estos trámites que está funcionando la oficina de UPCN de lunes a viernes. Es fundamental porque sabemos que también Gladys estaban esperando a ver qué pasaba con la situación de los empleados públicos en toda la provincia de Río Negro con el tema de cambio de fase que en el Bolsón por el momento no se va a dar. Y hay muchos vecinos que piensan que los espacios, las seccionales como la de ustedes, está cerrada. Y esto no es así. No, no. Esto hace ya más de 10 días que estamos trabajando de lunes a viernes de 8.30 a 12.30. Nunca se cortó. Claro. Susana, eso vamos a contarle a los vecinos. Ustedes nunca cortaron la actividad. Sabemos que están trabajando mucho con áreas también muy sensibles que necesita la población, los vecinos y los afiliados que los acompañan. Claro, sí. Desde que empezó todo lo que se... por el COVID-19, nosotros lo que hicimos fue horarios rotativos, que nos turnamos con Gladys para la atención al público. Y bueno, lo que no dejamos de trabajar fue con el tema de los afiliados que habían solicitado el tema de la leña. Entonces, hace aproximadamente dos semanas se terminó con todos los afiliados que están afiliados a la obra social de la UPCN, se le entregó la leña como corresponde todos los años. Y bueno, después nos alargaron la atención tres veces a la semana, que también nos turnábamos, y hace dos semanas que estábamos haciendo de lunes a viernes de 8, de... perdón, de 9 a 12.30. Bien, muy importante esto, que se fueron adaptando en el tiempo. Desde el comienzo de la cuarentena estricta sabemos que había momentos de guardia muy importantes que íbamos hablando con Gladys para que el vecino no se sintiera totalmente desamparado, porque había cosas o trámites que había que seguir, ¿no? Claro, sí, así, porque muchos de los afiliados que son afiliados a nuestro gremio están afiliados a la obra social, entonces todos necesitaban órdenes de alimento y otros beneficios que acá se les da. Y aparte que lo que nosotros siempre tratamos de mantener en comunicación continua con los afiliados por el tema de WhatsApp y todo, y estamos acá a disposición de ellos para lo que nos requieran. ¿Susana, en algún momento ustedes tuvieron que armar módulos de alimento? No, 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 porque nosotros como UPCN no, porque únicamente el afiliado que es afiliado a la obra social puede acceder a las órdenes de compras que se le descuenta mensualmente. Y más allá de esto, de los afiliados que ya son afiliados, tuvimos en esta cuarentena 25 afiliaciones nuevas. Que, bueno, eso es lo que se nota mucho, que más en el tema del sector policial, muchos afiliados nuevos. Y, bueno, lo que se ve es mucha necesidad en todos los afiliados porque hay mucha gente que demanda la asistencia, que es el préstamo que se le otorga a todos los afiliados. Claro, eso es importante. Entonces, muchos afiliados han solicitado estos préstamos que sí o sí tienen que estar afiliados a UPCN, por eso también el incremento que se ha dado en este tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Para acceder al préstamo de la asistencia al afiliado, que es la UPCN, puede estar únicamente afiliado al gremio. No es preciso estar al gremio a la obra social. Al gremio, y bueno, ahora, por ejemplo, tenemos cubiertos los cupos hasta agosto, están todos cubiertos los cupos. Porque fueron tres meses de la cuarentena que no se pudo dar la asistencia, entonces veníamos con trabajo atrasado que se están completando estos meses. ¿La distancia que quiere agregar? Respecto a los módulos de alimentación, ¿por qué no UPCN no hizo o no armó? Porque decidió hacer una donación en representación de los trabajadores al gobierno provincial, que fueron dos cuotas de 2.600.000 pesos. Entonces, ¿cuál fue la idea? De que ese dinero llegue al Profarse, que antes era el Prosome, y se pudiera producir medicación para toda la comunidad. Entonces, se lo vio como más estratégico o como que iba a llegar a más población esta inversión que preparar módulos para nuestros afiliados. Esa fue una decisión de la mesa directiva. Respecto a lo que decía Susana, es real, se ha incrementado el número de afiliados. También estamos trabajando con Etelvina, con el tema de paritaria, que ya lo va a poder explicar mejor. Estamos trabajando. Continuamente estamos trabajando. Eso es decir. Sí, son áreas que además son muy sensibles y que tienen que, en este momento de pandemia, acompañar a los vecinos, ¿no? A los afiliados y a estos espacios públicos que son fundamentales en este momento y muchos son esenciales, como el tema de la salud. Y lo otro que quería recalcar es que el tema de jubilación, aunque no sean afiliados nuestros, pueden pasar y nosotros podemos orientarlo cómo hacer los trámites. Bien. Fundamental en este momento. En este momento, sí, porque convengamos que hay muchos mayores de 60 que están en su domicilio, que lamentablemente con el tema de COVID-19, los que tienen patología y mayores de 60 no pueden trabajar. Es el momento de poder acercarse y poder asesorarse respecto a la jubilación, respecto del curso de COVID-19, que también va a ser importante cuando nos convoquen a trabajar para tener todo esto en cuenta por los protocolos. Y para todo lo que el afiliado o no afiliado necesite que uno lo pueda orientar.